Como uno o dos, o corte, ni ya, ¿no? Como sucede la televisión, ¿sí? En automático se sube eso, se oculta, pero ya está grabando. Entonces, lo que vas a hacer es irte acá a la aplicación de transición para que se visualicen las diapositivas. Tú ya estás hablando. Cuando tú vayas a cambiar de una a otra diapositiva, detén el discurso, deja de hablar, ¿sí? Sigues describiendo, vas avanzando, ¿sí? Y, por último, pues ya viene el final, ¿sí? Ahora, para detener lo que estás grabando en pantalla, tú ya nada más le pones, este, cerrar ahí, detener, o pausar, porque a lo mejor es cuando les va en el cuerpo.